Gran plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presenta. Las guías de diez del viajero con Jesús Alonso. Muy buenos días queridos viajeros, el día de hoy traemos para ustedes diez experiencias básicas que tienen que vivir en su primera visita a las coloridas playas de Ixtapa y Ciguatanejo en el estado de Guerrero. Dos mundos en uno. Ixtapa y Ciguatanejo unidos por un corredor de seis kilómetros de distancia son ideales para el viajero que lo quiere todo, Ixtapa. Antes, un planteo de cocos brilla por su lujo y exclusividad con resorts de ensueño y elegantes boutiques. Ciguatanejo, por otro lado, antiguamente un pueblo pesquero, es un mosaico colorido de galerías, cafeterías, hoteles boutiques y gastronomía local. Ahora sí, abróchense los cinturones que comenzamos. La experiencia número uno, gozar de sus espectaculares playas. Aquí te esperas suave arena dorada, olas llenas de vida y kilómetros de playas semivirgen bordeadas por altas palmeras. Vive la serenidad en la ropa, disfruta del mar cristalino de las gatas o relájate con los espectaculares atardeceres del palmar, la playa más limpia del estado. La experiencia número dos, disfrutar de su encanto mexicano. Ixtapa y Ciguatanejo tienen una magia muy mexicana, expresada tanto en sus mercados, artesanías y tianguis, como en el esplendor de sus hoteles, el encanto de sus colores, los aromas de su cocina y el ambiente siempre festivo de sus calles. Una combinación inigualable que sólo México puede ofrecer. La experiencia número tres, descubrir sus atractivos naturales. Llena de maravillas, esta región tiene gran belleza para descubrir. Toma una lancha hacia Isla Ixtapa y visita sus cuatro celestiales playas. Sumérgete en un mundo de misterio coralino, retosa en sus lagunas o admira a los magníficos pelícanos de los morros de Potosí con sus laberintos submarinos. Aquí recordarás que se siente sentirse de maravilla. La experiencia número cuatro, vivir la aventura. Si estás en busca de adrenalina, Ixtapas y Ciguatanejo es la entrada a un mundo de aventura y diversión en mar o tierra. Conquista el océano y pesca un gigantesco atún aleta amarilla. Explora los senderos de las montañas verdes, nada con delfines y domina las olas más altas con una tabla de sor. La experiencia número cinco, relajarte en sus hoteles de ensueño. Este destino se vive a través de sus hoteles. Armoniosos remansos de calma dedicados a tu comodidad. Hoteles boutique con aires tropicales, terrazas con vistas al paraíso, retiros solísticos, cálidas posadas familiares y resorts del máximo lujo. Todos estos harán que quieras quedarte aquí para toda la vida. La experiencia número seis, vivir el romanticismo. Para dar el sí con el mar de testigo y donde el sol siempre brilla, para admirar un atardecer de la mano o para simplemente celebrar una noche especial a la luz de la luna, aquí encontrarás un espacio único de intimidad en un escenario francamente espectacular. La experiencia número siete, jugar en sus campos de golf. Con el balance ideal entre el diseño y la naturaleza, los ondulantes campos verdes de Robert Trent y Robert Von Hage ofrecen retos inolvidables para los jugadores más apasionados. El mayor, quizás, es lograr concentrarte en el swim y no en las soberbias vistas al Pacífico. La experiencia número ocho, descubrir sus delicias gastronómicas. Este destino ofrece opciones incomparables para consentir tu paladar, con desayunos en compañía de descaradas iguanas, suculentos frutos del mar en palapas arenosas, sabores locales en medio de un manglar o elegantes cenas de cinco estrellas. Cada bocado será seguramente un placer inolvidable. La experiencia número nueve, tener una noche mágica. Aquí, la noche es para pasarla como nunca. Un paseo en catamarán y un cielo multicolor, relajados bares con aires tropicales bajo las estrellas, música en cada rincón de las calles y animados clubs en los que el tiempo simplemente no pasa. Definitivamente, una noche para recordar toda la vida. La experiencia número diez, consentirte en sus espacios. En este bello destino encontrarás grandes opciones para apapacharte como se debe, soberbios masajes, sesiones de hidroterapia, revigorizantes faciales y pacíficas sesiones de yoga frente al mar. Seguro te harán sentir francamente como nuevo. Y con esto terminamos nuestro recorrido de los sorprendentes Ixtapa y Siguatanejo. Destinos para el viajero que lo quiere todo. Y donde la primera visita nunca, nunca será la última. Hasta la próxima y viajando que es gerundio. Gran plan de Aeroméxico. La línea que nos une presentó. Las guías de 10 del viajero con Jesús Alonso.